¡Hey! ¿Qué tal, queridos amigos de Curso de Magia Online? Por aquí Alejandro Goldschmidt. Señores, adivinen qué estoy haciendo. Grabando y editando algunas cosas. Editando lo que van a ver a continuación. Voy a subir en este preciso momento el curso de Magia Online del Top Change. Vas a aprender a hacer el enfile o el Top Change. Si estás aquí por primera vez, te pido que le des a suscribir y dale a la campanita y comparte y comenta todo lo que quieras saber acerca de la magia. Y por sobre todo, sigamos haciendo crecer esta comunidad. Y eso depende de ti. En la medida que lo compartas, comentes y por supuesto te suscribas. Señores, sin más, vamos allá con el enfile o el Top Change. ¡Suelto intro! ¡Suscríbete al canal! Muy bien muchachos, ahora vamos a analizar y estudiar y practicar el Top Change. En los libros en español se le llama enfile. En inglés, al menos como lo definen el Expert Card Technique de Brawell y Hubbard, es Top Change, ¿ok? O cambio de arriba. Vamos a ver una variante también del Top Change, que es el Top Change por deslizamiento. Vamos a analizarlo con lujo de detalles. Vamos a hablar un poquito del cómo y el cuándo, para que así podamos tener una técnica depurada. Vamos allá. Ok, Top Change. Vamos a crear un poquito aquí la imagen. Perfecto. Top Change. La idea principal de Top Change es cambiar una carta de arriba, ¿verdad? La idea es que la gente no sepa cómo pasa, pero pasa, ¿cierto? Ahí la carta cambia por otra. Importante, ¿sí? Hay veces que la gente no se da cuenta cómo funciona, pero se puede hacer las veces que quieras. Y aunque tú lo creas, hasta puedes llevar a cabo una ambiciosa, única y exclusivamente con este método. Nadie se da cuenta y es prácticamente invisible. ¿Qué es lo que pasa? La técnica es sencilla, pero requiere práctica, requiere una habilidad importante. Por ejemplo, la forma en que yo tomo la carta es poniendo el pulgar justo en la esquina inferior o la esquina interior derecha. Y el dedo índice y medio y anular, el anular, perdón, en esta posición, medio e índice. Esta posición para mí es muy cómoda, ya que yo necesito poner esta carta, que es la siguiente, justo entre estos dos dedos. De esa forma, yo quedo en una posición adecuada. Esto es lo que la gente no ve, que es lo que pasa. Básicamente, yo entrego la carta, la carta superior de la baraja, la entrego a los dos dedos que están acá abajo, ¿cierto? Al instante que el dedo pulgar entra, se posa sobre la carta, que está arriba, y la retira. Quedando la carta que estaba en la baraja, en la punta de mis dedos. Y esta imagen, es prácticamente la imagen que el espectador se queda. Esta imagen, el espectador la recuerda, como la carta que estaba en la mano. En algún momento, tú haces este gesto, para el espectador, es que tú estás agitando la carta simplemente. Y de repente, en un momento determinado, uno, dos, y hago el cambio. Y la carta sigue estando en la misma posición. Mi consejo, y al menos es lo que dicen todos los libros, que la mano que tiene la carta no se mueve. Esta mano no se mueve. La idea es que esta imagen quede en el inconsciente del espectador. Que el espectador vea esta fotografía y la conserve. Entonces, si yo hago esto y esto, y después me muevo hacia un lugar. Esta mano no hizo absolutamente nada, pero la carta la cambié. La reina, lo vuelvo a hacer, mira, reina de diamantes. Yo hago esto, esto, en algún momento, tal vez me gire hacia allá. Y esta mano no hace absolutamente nada. Y el cambio ya se realizó. Entonces, lo vuelvo a repetir. La idea principal es cambiar la carta de arriba. Sencillo, esta va a entregar un poquito, un poquito, esto se saca un poquito, y le entrega, ahí, le entrega la carta superior, la izquierda, la mano izquierda, le entrega la carta superior a la mano derecha. Y el dedo pulgar de la mano izquierda se posa sobre la carta que está encima y la lleva y se cuadra, por supuesto, con la baraja. Y esta ya quedó completamente sostenida por la mano derecha y se libera, por supuesto, al entregarla. Ahora, tiene que haber una cobertura. La cobertura es tanto angular como de middirection. Middirection es la distracción adecuada, llamar la atención, tal vez a través de alguna pregunta, hacer que el espectador mira tus ojos para poder llevarla a cabo. Me explico, por ejemplo, reina de diamantes, yo vengo al espectador y le digo, esta es tu carta, no es tu carta, no importa, ¿cuál es tu nombre? Y si le pregunto a alguien cuál es su nombre, ese momento me permite a mí hacer el cambio, ¿verdad? Y mover la mano como en la, señalando, señalando al espectador. Por ejemplo, voy a decirle al espectador que está acá al lado, mira, esta es la carta que tú escogiste, no, seguro. Y será la carta que tú escogiste y ya el cambio se hizo. Y justo en un movimiento en tránsito, fue en un movimiento en tránsito y eso es súper importante. Bien, ahora, el ángulo de cobertura es que esta mano, la que tiene la baraja, se mueve, se inclina hacia tu cuerpo y si te das cuenta, ya no ves el dorso de la baraja. Y al no ver el dorso de la baraja, se evita que se vea esto. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy acá y me inclino un poquito y hago esto y esto, el cambio no se ve. Entonces, esta inclinación, este ángulo es necesario para que se genere un cambio invisible. Entonces, acompañamos el cambio a través de esto, ¿cierto? ¿Es tu carta? No, no es mi carta. ¿Seguro que no es tu carta? No. Ángulo. Apunto hacia allá, señalo y ya la carta cambió. Espero que se haya quedado muy, muy claro. Y simplemente para reforzar pulgar, índice medio y anulado. Se entrega a los dedos inferiores, dedo pulgar de la mano izquierda, se posa sobre la carta y se cuadra. Esta mano no se mueve, ocupa el ángulo de cobertura y la misdirection al momento de preguntar si la reina es su carta. No. Y en la tuya, a modo de ejemplo, podrían ser muchas cosas más. Tal vez en un momento de relajo muestras. Y ahí está la carta del espectador, la gente aplaude, te relajas y ya la cambiamos. Bien, y ahí está el top change. Top change. Obviamente todos estos pases, y quiero dejarlos súper claros, los puedes usar en la secuencia de juegos o de estructura o de vida interna de los juegos que tú quieras. Si estas técnicas te sirven para llevar a cabo ciertos juegos, fantástico. Esa es la idea de esta sección llamada Mood. Ok, vamos a ver ahora el top change por deslizamiento. Vimos el anterior, que se trabaja desde esta posición, ¿cierto? Pero el top change por deslizamiento funciona de una forma completamente diferente. Y es por ejemplo, que vemos esta carta que es el 2 de corazones, ¿cierto? Y vamos a ver si lo podemos cambiar por el 8 de picas, ¿vale? Recuerda, el 8 de picas. Ahora, déjame ver si el 8 de picas lo puedo cambiar por el 2 de corazones. Ese es el top change por deslizamiento. ¿Y cómo funciona? Te lo explico. Funciona haciendo una cobertura con la mano derecha, la baraja está en la mano izquierda en este caso. Y la idea principal es mostrar la carta superior, completamente individual, ¿cierto? Y al dejar la carta encima, yo mantengo un break, mantengo un break en la segunda carta, ¿cierto? Ahí, bajo esta carta mantengo un break. Recuerda, es una carta más avanzada, no les voy a explicar el break, ya todos lo conocemos. Bueno, dejo esta encima, al instante hago un pucho. El pucho es empujar las dos cartas como una. Yo aquí no voy a exagerar porque este movimiento está demasiado exagerado, pero lo exagero para que lo entiendan. Aquí hay dos cartas, empujo dos cartas como una, ya que está el break acá, me permite hacer este deslizamiento donde hay dos cartas deslizadas como una. ¿Bien? Entonces, yo al hacer esto, básicamente lo que estoy haciendo es entregar la carta inferior, que queda sobresaliente, ¿vale? Cuando yo hago el regreso del pudar, hago esto y esto, regreso el pudar a su posición y ya tengo esta carta sobresaliente. Esto me va a permitir a mí con la mano izquierda, justo entre la comestura del dedo meñique y el dedo anular, ponerle la carta en ese lugar, ahí, y al mismo tiempo, ahí, y al mismo tiempo, el dedo pulgar de la mano derecha sostiene y saca la carta, la saca apenas sale de abajo, pasa inmediatamente encima al instante que yo tomo el doble porque el break acá jamás lo saco, jamás elimino el break. Ya te lo voy a mostrar desde la otra perspectiva, ¿vale? Entonces llego acá, lo hago de nuevo, por ejemplo, te muestro esta carta completamente independiente, la dejo acá, hago esto, ya entregué, ya entregué, saco, pongo encima inmediatamente y aquí hago un estuart, un doble estuart, ¿bien? Y obviamente la carta ya es diferente, la puedes dejar en la mesa, ¿verdad? Tronar los dedos, ponerla encima, da lo mismo, la carta va a cambiar por otra, ¿ok? Entonces lo vuelvo a hacer, voy a cambiar las cartas simplemente para darle una onda diferente, ahí tengo el cinco diamantes, mantengo el break acá, dejo esta carta acá, hago esto, ya entrego, entrego, todo esto es un movimiento continuo, hago esto, esto lo pongo encima y ya tengo los estuart acá y tengo el cambio de la carta por una reina.